Ya has conocido por todos que incluir ejercicio en tus sesiones puede ser la mejor opción para conseguir mejoras permanentes en la rehabilitación de las lesiones de tus pacientes. Normalmente el ejercicio terapéutico consigue fortalecer aquellos músculos que se habían debilitado por la lesión o simplemente que nunca habían presentado un buen tono para mejorar la calidad de vida del paciente. Y en este proceso de fortalecimiento cabe destacar lo que nos gusta llamar como la eterna duda, que siempre suele ser la misma. ¿El estímulo, ya sea por carga o resistencia, este ejercicio es suficiente para fortalecer o debería ser más? Esa duda menudo se intenta resolver preguntando al paciente su nivel de esfuerzo que le supone un ejercicio, pero sin embargo muchas veces el paciente se autosobestima y ¡pum! ¡recaída! O puede pasar todo lo contrario, el paciente percibe demasiado esfuerzo, pero realmente la musculatura diana no está consiguiendo esa adaptación de fuerza para conseguir los objetivos que persigue. En este post vas a aprender a elegir el mejor estímulo para conseguir adaptaciones de fuerza gracias al umbral de actividad muscular de Endurance. Los umbrales de actividad muscular son muy fáciles de entender. Su objetivo es medir el porcentaje de contracción de un músculo durante un ejercicio respecto a su 100% de contracción, o lo que leímos su máxima contracción voluntaria. Aquí tienes un enlace para acceder al post. Según la hilografía existen tres umbrales de actividad muscular y cada uno se presenta en distintos movimientos. Si te quedas conmigo descubrirás el umbral óptimo para conseguir adaptaciones de fuerza. El primer umbral es el umbral de relajación. Es el umbral de activación más bajo de un músculo. Este umbral se debe presentar en situaciones de relajación, como por ejemplo estar tumbado, sentado o en bipedización sin caminar. ¿Cuándo no participa de forma activa en un movimiento? Por ejemplo, el tricebraquial debe estar relajado en una flexión de codos sin carga. El segundo umbral es el umbral intermedio. Este es el umbral de actividad bajo medio de un músculo. ¿Cuándo debe estar un músculo en este umbral? Pues en situaciones de movimientos cotidianas, como puede ser caminando por la superficie habitual, o cuando participe de forma activa en un movimiento con poca exigencia. Por ejemplo, el bicebraquial en una flexión de codos sin carga. El tercer umbral es el umbral de fuerza. Hemos llegado al umbral que buscamos para conseguir adaptaciones de fuerza. ¿Cuándo debe estar un músculo en este umbral? Durante ejercicios con una resistencia de fuerza exigente. Por ejemplo, el cuádriceps durante sentadillas con una carga submáxima. Y el último es el umbral de potencia. La evidencia científica menciona la resistencia de tres umbrales, pero en esta lista te vas a encontrar hasta cuatro. La razón, que este es un término nombrado por nosotros mismos para expresar el umbral más alto de actividad muscular. ¿Cuándo debe estar un músculo en este umbral? En movimientos explosivos como saltos, sprints o lo peor rápido. También suele aparecer en ejercicios con cargas máximas. Por lo tanto, antes dudas si el ejercicio que planteabas cumplía tu objetivo. Ahora conoces al detalle cuánto debe activar la musculatura de tu paciente para obtener adaptaciones de fuerza. Antes te fijabas de la sensación de tu paciente. Ahora controla su actividad y te aseguras de que el ejercicio cumple con su objetivo. Si quieres implementar la electromografía en tus sesiones, te dejo aquí abajo el enlace en la reserva de una demo gratuita con nuestro especialista en la electromografía. Nos vemos en el siguiente post.